Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo vecino de Spire Cule, la ranita favorita del barcelonismo Estamos a punto de llegar a los 198.000, no, ya estoy, lo hemos superado A los 200.000 suscriptores, ya os he dicho que voy a estar en México la semana que viene Una de dos, o me hacéis el hombre más feliz del mundo y llegamos a los 200.000 este fin de semana Es decir, hasta el sábado, o ya ponéis un poquito el freno y lo hacemos hasta el viernes de la semana que viene Viernes, sábado, la semana que viene, así lo puedo disfrutar aquí en casita No que no tenga problema en disfrutarlo en México, pero bueno, que seguramente pillarán el avión No me pillará, bueno, no será lo mismo Bueno señores, vamos a estar hablando de un video que se me ha ocurrido al terminar el video anterior Que es un video sobre Joan Laporta, y dirás, ah, ya le quieres meter mierda Bueno, no necesariamente, me refiero que la mierda un poco se la está metiendo él O sea, aquí el lío, los líos, los está provocando Joan Laporta, no yo Yo solo soy un, el mensajero, esto es lo típico, ¿no? No maten al mensajero Claro, pero esto se hacía, ¿no? La rabia, la rabia El no poder cachetear a Laporta hace que quieras cachetearme a mí Es bastante comprensible, pero yo soy de esquivo Tengo buena cintura Bueno, vamos a hablar de Joan Laporta Porque mirad, no nos ha dado todavía Joan Laporta explicaciones Ha pasado esto, en el mismo día Se finiquitó a Xavi Hernández Y en el mismo día Se presentó a Hansi Flick ¿Dónde está nuestro presidente? No lo sabemos No aparece de Joan Laporta No está dando la cara Yo, hay socios en este club Este club no es de Joan Laporta O sea, hay socios que ahora mismo De su presidente No han recibido absolutamente ninguna explicación De por qué se cambió de criterio Más allá de todas las filtraciones Que eso sí, filtrar Filtrar, no te preocupes, que filtrar saben filtrar Pero filtran todo Y no dan ninguna explicación Y la pregunta es ¿Dónde está el señor Laporta? A día de hoy Hemos echado a una leyenda del Barça No le hemos dado despedida No hacía falta un pequeño comunicado de mierda Oye tú, pam Presidente, ¿salga usted a explicar algo? No, no tengo por qué explicar nada Muy bien Nos anuncian a Flick Nuevo comunicado de prensa Sale Flick haciendo cuatro declaraciones Él solito ¿Dónde está el presidente? No sabemos ¿Cuándo se presenta a Flick? Pues dependerá del timing Que quiera encontrarle Joan Laporta ¿Cuál es el timing? Pues no lo sé Porque la gente ya empieza a especular Que dicen que Laporta se está escondiendo Por el tema de los avales Y por el tema de no sé qué Y por el tema de lo otro Y de la moto Claro, al final Lo único que está haciendo Laporta Es generar incertidumbre Ante muchas cosas Que están pasando ahora en el Barça Y es muy raro Que tú fiches a un entrenador Y no hagas una presentación formal Aquí se han hecho presentaciones formales Cuando se ha fichado A cualquier entrenador Y Laporta ha salido A bañarse en masa Es más No parece que Laporta Tenga mucho problema En enfrentar Por ejemplo, hay gente que dice Bueno, no Se está escondiendo por el tema de los avales Y porque no quiere hablar del tema De los avales Ya, pero el señor Laporta Ni en su presidencia anterior Ni en esta Era un tío Que le temblara la voz A la hora de hablar de cualquier polémica Siempre tenía Una salida para cualquier polémica Siempre tenía una explicación Razonable Que le dejaba más o menos bien parado Siempre tenía verborrea Siempre tenía Artilugios Y esto es una de las cosas Que es hasta valorable O sea, un tío Que se sabe desenvolver Ante cualquier situación adversa Para su presidencia Hombre, es un tío que tiene un valor No todo el mundo es capaz De enfrentarse a periodistas Y a ciertas preguntas complicadas Y saber salir aeroso Incluso, oye, hizo rueda de prensa Para explicarlo de Negreira Que salió Bueno, depende a quién le preguntes Salió más o menos aeroso De una papeleta tremenda O sea, lo de Negreira Sí que era una papeleta De campeonato Porque además No era una papeleta Solo de Bartomeu Es que también involucraba Su presidencia anterior Entonces, claro Y Laporta dio la cara Laporta salió Oye, no se No se despeinó No salió Compungido Acojonado No, no Salió con los dos Y de esos de mierda Dijo que estaban a factura Que no sé qué Que algunos se habían destruido Por antiguos Que no había tal electrónico Que no sé qué Que se le había entregado Toda la policía Que tal Que era todo transparente Bueno, o sea Le hicieron preguntas El tío atendió Todas las preguntas Que quisieron hacer Todos los medios No escatimó La pregunta es Tío, de verdad Esto de los avales Es tan chungo Como para no poder salir A mí me cuesta creerlo Pero la realidad La realidad es que Laporta Tendría que salir A dar explicaciones Tendría que salir A presentar al nuevo entrenador Tendría que haber salido Con Xavi Hernández En una despedida Entonces No voy a decir Que esto es Repito, eh Para que no haya confusión Con la gente Yo no estoy pidiendo Una moción de censura Que aquí la gente Ya se estará montando Unas pajas mentales De cojones Yo no pido una moción De censura Para Laporta Lo que le pide a Laporta Es transparencia Lo que le pide a Laporta Es lo que le prometió En campaña electoral Transparencia Bueno, ahora no la está teniendo No está teniendo transparencia Hay muchas cosas Que están siendo muy opacas En el Barça Y bueno, se las dejas pasar Por un bien mayor Por estabilidad Bueno, vale Hay cosas Vamos a dejarle Vamos a dejarle hacer Que la herencia Que la herencia era muy chunga Pero ahora ya está Ahora ya la herencia Muy chunga Ahora ya eres tú El que tienes que ser transparente Ahora ya es tu presidencia Estás entrando en el cuarto año Esto ya es Ya es tu proyecto Ahora ya no Sí, la situación económica Es delicada Y sigue siendo delicada Como consecuencia de la herencia Pero tú también Te estás encargando De tomar ciertas decisiones Que también están costando Al Barça Problemas financieros Como fichajes fallidos De Rafinha y Ferran Torres El de Vito Roque Entonces, claro Incluso hasta el de Levan 2 Que alguno podría decir ¿No? Por el tema De cómo se estructuró Su contrato Para que pudiera venir Que es Te traigo ahora Con tal Pero me la juego Teniendo que pagar Mucha pasta en el futuro Si es que yo soy capaz De generar más Para pagarte Y el Barça no ha sido capaz De generar más Y por eso Las pérdidas operativas Se siguen acumulando Entonces, bueno, señores Yo creo que Joan Laporta Tarde o temprano Va a tener que dar la cara Yo no creo que el presidente Se pueda esconder Indefinidamente Es el presidente del club Hay un entrenador nuevo Empieza un proyecto nuevo La gente quiere saber Quiere saber A qué atenerse Ahora mismo Flick no puede ser El portavoz Del Barça No podemos inundar Las redes Con entrevistas con Flick Para que todo el mundo Hablemos de Flick Y tal Y estemos contentos con Flick Que está bien Estar contento Pero, hombre Hay un club Hay un club Que está por encima de todos Que es el Barça Y que ahora mismo Su presidente está escondido Que no nos ha explicado El cambio de rumbo con Xavi Que siguen saliendo noticias Siguen habiendo estos titulares De el verdadero motivo Por el cual Xavi El verdadero motivo Mira, hasta que nos saca la porta El verdadero motivo No lo sabremos Y ni siquiera saliendo la porta Porque luego Xavi tendría que dar su versión Y quizás ni siquiera Escuchándoles a los dos Realmente sabemos la verdad Real del despido Tenemos una aproximación Y bueno, lo de Hans y Flick Tampoco nos Me gustaría Habría que poderle preguntar Oye, y las otras alternativas ¿Por qué no? ¿Y por qué Flick? ¿Y qué se espera de Flick? ¿Y cuánto tiempo hace? Porque claro Piensa que La porta te puede decir No, no Es que Hans y Flick Estaba en mi agenda Desde hace dos años O es que Claro A ver A ver que nos suelta A ver que nos suelta Porque por un lado Puede quedar como de improvisación O por otro lado Puede quedar como de planificación Si es de planificación Claro, entonces A Xavi porque se le ratifica Hay muchas preguntas Tío, hay muchas preguntas Y muchas cosas Para entender realmente Porque aquí lo importante La implicación de que La porta hable Es para saber Si el Barça Se está ejecutando Y se está gobernando A base de improvisar Que es muy importante Saberlo Es que es importante Si queremos tener Un club serio ganador No podemos estar Improvisando todo el día Entonces yo Lo que le pediría A la porta Es que se aclare Una vez Y cuanto antes Convoque rueda de prensa Presente a Flick Y responda a preguntas Tanto de la marcha De Xavi Como de la llegada De Flick Con total naturalidad Imagino que si han tomado La decisión de Xavi Es porque es lo mejor Para el Barça Y yo te digo Para mí es lo mejor Para el Barça O sea, tampoco siento Que tenga que esconderse De lo único Que tiene que esconderse La porta Es de La ratificación Hace un mes Pero de Dejarlo marchar a Xavi Para mí eso no Es muy fácil de explicar Yo lo he explicado En este canal Porque no tiene que seguir Es muy sencillo Explicar por qué Xavi no tenía que seguir Siendo entrenador del Barça Muy fácil Muy fácil Lo difícil de explicar Es la ratificación Sí, lo va a tener que explicar Y si se ha equivocado Que lo diga Oye chicos Pues me equivoqué Me dejé llevar Y me equivoqué No volverá a pasar Ya a partir de ahora Las decisiones Las vamos a tomar de otra manera Pues oye, lo dices Yo la honestidad Te la voy a aceptar Yo la transparencia De la honestidad Te la voy a aceptar Lo que no te voy a aceptar Son las milongas O sea, porque a mí lo que me jode Que me tomen el pelo Ahora, yo que la gente se equivoque Esto lo dijo Víctor Font La gente se puede equivocar No pasa nada Lo bueno es Eres capaz de reconocerlo Eres capaz de mirar al socio Y reconocer Oye, con la ratificación de Xavi Me equivoqué No pasa nada No pasa nada Ya está Lección aprendida Puto Pues ya está Perfecto Pues te lo acepto Te lo compro No, es que no sé Claro, no Me escondo No, ahora no salgo Ahora no hay rueda de prensa Ahora no presento a Flick No, Laporta no No El club no es tuyo El club es de los socios Y creo que Yo conozco a varios socios Todos me están diciendo lo mismo No entiendo Como Laporta No ha hecho una rueda de prensa No entiendo Como el presidente No ha dicho nada O sea, es flipante Y son socios Son socios Yo no soy socio Pero conozco a socios Y todos concuerdan Laporta debería hablar Laporta debería explicarse Y el club es suyo El club es de los socios Señores, nos vemos en el próximo vídeo Chao Suscribete, suscribete Yo soy el spider Y soy el culé Suscribete, suscribete Yo soy el spider Y soy el culé Suscribete, suscribete Yo soy el spider Y soy el culé Gracias por ver el video.